Estimados participantes, bienvenidos. En esta sesión 3 vamos a hablar específicamente sobre el análisis externo y diagnóstico interno. Es decir, hablar de algo de lo que se refiere al análisis estratégico puntualmente. Esto incluye hablar de lo que son las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas que vamos a enfrentar cuando gerenciamos una institución de salud. Hablar de oportunidades y amenazas es hablar de algo externo. Mientras que hablar de fortalezas y debilidades incluye a variables internas, algo que yo voy a poder manejar como organización. Sin embargo, tenemos que tener muy en cuenta que estas cuatro variables, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, tienen que estar de una manera articuladas. Y es que la unión de estas fortalezas con las oportunidades y las amenazas nos va a orientar sobre cuál va a ser el camino que nosotros podemos seguir con la finalidad de poder tener una mejor gestión dentro de la institución de salud. Y no solamente eso, sino también el poder diferenciarnos de la competencia. Bienvenidos. Gracias. 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 Gracias.